Hay un mueble en la sala, en la gaveta del medio. Hay un sobre, quiero que te lo traigas. Ahí están las fotos de mi hijo de cuando estaba tomando. No puede ser, sí estarás, pepe. Estará federal ahí afuera y tú me estás pidiendo... ¡Pues eso es lo que quiero! Es el único recuerdo que tengo de él. ¡Poteo corona! ¡Etráguese! ¡Rápido, rápido, búsquelo! ¡Au! ¡Sinvergüenza! ¡Descarado! ¿Cómo pudiste hacerle eso a mi Nuria a mí? ¿Qué le pasa, oiga? ¿Hacerle qué? ¿Qué? ¿Tú no tienes corazón? ¿De hasta dónde fue a parar por jugar con sus sentimientos? ¡Sinvergüenza! ¡Despérate! ¡Por tu culpa! ¡Por tu culpa! ¡Mi Nuria fue a parar en un hospital! Ok, ok, ya, señora, ya, ya, ya. Entendí, ya, ya. Me duele, sí, me duele, sí. Qué bueno, porque a mi hija le doló más, ¿cómo ves? ¡Ah! 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 ¡Cuál es! Matar a Gavino. Oh, sí, no nos queda de otra. Porque fíjate que es que yo le hablé a la Circe para convencerla de que confía otra vez en nosotros y, pues, no, me mandó a la timada. Pues, a mí también me mandó para allá. Pues, entonces, no nos queda otro remedio más que matar al Gavino para que ella vuelva a creer en nosotros, José. A ver, Brujes. ¿Cuántas veces escuché matar a Gavino? Matar a Gavino. Hasta los Ibarra querían matarlo en la cárcel, pero no pudieron. Y ahora ese vetarro anda ahí afuera, libre, con un montón de matones. Así que esa idea ya se fue. Ya fue. No se puede. ¡Ese perro tampoco es inmortal! ¿Qué huele, bombón? Entonces, ¿es verdad que regresaste a México, José Lito? ¿Y cómo lo sabes? Los colombianos me lo dijeron. Acuérdate que ellos tienen ojos y orejas por todas partes. Y mira que es de valiente regresar por tu propio pie para meterte directito a la boca del lobo. Vine por ti. No me digas. Pues, ¿sabes que te vas a quedar con las ganas? Porque a mí nunca me vas a poder chico, José Lito. Ey, ey, tranquila. Ahora soy un hombre de paz. No me voy a vengar, al contrario. Te quiero ayudar. Otro que viene a ofrecer su ayuda sin que nadie se la pida. ¿Y sabes para dónde te voy a mandar? Directito a la chico para que le hagas compañía a Felipa. Porque si yo te vuelvo a ver, José Lito, esta vez no me va a temblar la mano para terminar el asunto que tenemos pendiente. ¿Estamos? Me corto, hija, eso. Ya, Brujis, más vale que tus cartas digan la verdad. Porque esta morra me está tirando mucha bronca y me da ganas de complacerla. Lo único que hay que hacer es llevar a esta morra a la frontera y allí lo entregamos al gobierno americano. Allí interceden. ¡Pum! Les va a dar cuello. Los va a refundir toda su pinche vida. Sí, pero concirse es fácil porque ya confío en ti, pero con los Ibarra, mi hermano. No, ahí sí va a estar difícil los Ibarra. Nada más confían en ellos mismos. Ah, Salas, la ambición es el mismo diablo. Esos güeyes piensan que yo les voy a regresar toda la mercancía. Eso les prometí. Están dispuestos a hacer lo que sea. Van a caer. A ver, dime, ¿y cuándo va a ser eso? Pues muy pronto. Cuando regrese de un viajecillo personal que tengo. ¿Qué viaje? Pues es personal, por eso no te puedo contar. Pero tú confía, todo está bajo control. Yo lo único que quiero pedirte es un gran favor. Dime. Cuando entregue a esta vieja, necesito que tú y mi jefa saquen todas las pruebas que tienen en contra de Augusto y de Gavino, que se las den a la prensa y que salgan a la luz, porque entonces sí va a tronar el pedo. Necesito que me ayude. Ay, esta es tu casa, comandante. Este es tu trabajo. Eres el más inteligente de mis hombres, por no decir el único que utiliza la cabeza. Lo comprobé con el negocio que hicimos en la cárcel. A partir de este momento, eres de mi familia. Socio. ¿Qué quieres? Solo vine a decirte personalmente, sin intermediarios, que ya soltaste a la cedera, así como me lo pidió el tipo que mandaste. Y que aquí estoy a la orden para la cedera. ¿Cómo que soltaste a cedera, imbécil? Aquí la mona va a recuperar el control del lavado de dinero. El comandante Mateo, que es ahora mi mano derecha, es el que va a supervisar el lugar. Y claro, claro, vamos a traer morritas otra vez. Se necesitan, se necesitan, mi jefa. ¿Eh? Todo va a ser como antes, Jim. Claro, te voy a andar viendo y viniendo para traerte todas las viejas que sean necesarias. De eso no te preocupes. No, no. ¿Cómo que no? Yo no voy a seguir formando parte de esto. No cuente conmigo. ¿Por qué? Estoy... Estoy harto. Así. Sí. Aguanté con Joselito. Pusieron en peligro a mi gente. Aguanté con Joselito. Nos secuestró. Mató a una mesera delante de mis narices y mi propia oficina. Un tiro en la espalda. O fue en la cabeza, Ramona, nomás. Bah. Qué importa, ¿no? Tú y tus hombres han venido aquí y han usado este lugar como el lado de la pincana sin respetarme a mí. Y yo aguanté todo por amor a Babel, por amor a mantener mi sueño en pie, pero ya no más. Ya no más. Yo renuncio a Babel. Ah, y renuncio a todos ustedes también. Claro. Sí. ¿Sabes qué? Quieto, 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 quieto. Te entrego completito a Babel. Renuncio a Babel. No me interesa. Puedes hacer con Babel lo que te dé la fin gana. Qué ch... ¿Cómo jamás? Siéntate, Diego. Siéntate, ven. Te voy a decir unas cosas. Ándale, ven. Mira, tú no puedes renunciar porque te necesito para que siga siendo la fachada de mis negocios. ¿Utilizar Ramona o alguno de tus hombres? Para mí es suficiente. Mira, gringo. Bájale de hueco, cabrón. Porque si no me sirves, pues entonces ya no me sirves. Y si no me sirves, pues te lleno de plomo, cabrón. Y no estoy jugando, cabrón. No, yo tampoco. Yo tampoco estoy jugando, Gabino. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo. Entre que me llenes de plomo y yo me eche para atrás, pues... Yo dije que me voy. Y me voy. Chico... ¿Sabes qué? Me gustó tu show. A quién las amo, muchachos. Si te vas a ir... te vas a ir con las patas por delante, cabrón. ¿Qué pasa aquí? Ven, nos vamos. ¿Qué? ¿Quién? ¿Les vas a dejar que se vayan? Sí. ¿Libres a lo que quieran hacer o qué? A lo que quieran hacer. Se quieren quedar, que se queden. Se quieren largar, que se larguen. Yo voy a avisarle a los de la seguridad. Así no se dan cuenta. Esto es ahora uno en Caramona. La calle... Fue un error llamar a Joselito. Gracias. Corre. ¿Qué te sientes? Cariño, tranquilo. Estamos tapando tranquilos. Estamos comiendo rico. ¿De uno? ¿Aquí están? Sí. Emiliano, Camila y Max. Pide tres. Vamos. ¿Qué pasó? Era un niñito, Diego. Era como mi ricas. ¿Te imaginas que alguien le hace esto a mi ricas? Intrusos, pasillo 13. Atención, intrusos, pasillo 13. Vamos. ¡Fuera ahí! ¡Alto! Quién es y dónde están. Levanten las manos. Jefe, tranquilo. Estos cuerpos no deberían de estar acá. Los vamos a llevar y se arregla todo. Todo es un error. ¿Ustedes no saben que estas instalaciones pertenecen al gobierno? No deberían de estar ustedes aquí. Sí. Por eso le digo que ya nos estábamos yendo. No hay ningún problema. Este depósito está bajo custodia federal. Deje que la señorita se vaya. ¡Baja de custodia! ¡Cuidado, jefe! ¡Alzalo! ¡Ay, carreros! ¡Bajen las armas! Buenas. Eh, nomás. ¿Quién se dignó a aparecer por fin? Dichosos los ojos que te ven, hija. Supongo que esa es mi bienvenida. ¡Baja la pistola! Tengo a los intrusos. Aquí está para la salida. ¡Eh, eh, eh! ¡Compita! ¡Baja la pistola! ¡Esta morra está loca, eh! ¡Baja la pistola! Está bien pici loca. Ha matado como a 30. Tírala. ¡Volteate! Las manos en la cabeza. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Sabía que lo primero que ibas a hacer al salir sería buscarme. Vas a estar a tu conciencia. Sabes que tienes mucho que pagar, ¿eh? ¿Sabes qué? No pienso seguir jugando al gato y al ratón contigo. Salremos cuentas. Bueno, Jaime, que no eres más bruta porque no ensayas, chico. Con matarnos el uno al otro, ¿qué ganamos? Nada. Así no se jodian este negocio, mi hija. ¿Cómo? ¿Tú me querías, chico? ¿O a poco te lavaron el cerebro en el bote y ya no me quieres tronar como antes, ¿eh? ¿Y para qué tronarte si llevas de salida? La DEA, la policía mexicana, te buscan. Y si no te chinan ellos, cuando no te chinan, los Ibarra por la merca que les debes. Como sea, estás con mi hija. ¡Una, dos, tres! ¡Vamos! ¡Lómate! ¡Aquí! ¡Párate, párate! ¡Párate! ¡Párate! Vine a la Ciudad de México a reactivar mis negocios, ¿verdad, hermosita? ¿Eh? El Badel, al que algunas cinco ratas me los quisieron quitar, siguen siendo míos. Y vine a poner orden. No, a mí no me vas a engañar. Me conozco mejor que nadie. Nuestra guerra empezó desde que huí del rancho. Y muy claro me lo dijiste, papá, que si salías de la cárcel, aquí no cabíamos los dos. Aquí no hay lugar para dos, Gaona. Pero voy a salir de aquí y nos vamos a ver las caras. Te digo una cosa. O tú, o yo. Los dos no cabemos aquí. Megavino, la verdad, yo no quiero que los ánimos se calienten. Business son business. El problema es que tu hija salió una berraquita. Mira, desde que nos conocimos tuvimos como... como un feeling. Ahí yo dije, esa pelada tiene madera. Acabó en el último cruce, pero ni siquiera fue culpa de ella, sino del romerito. En los demás cruces se lució. Y este, pues, prometió recuperarme. La hija superó al padre. La enseñaste bien, Gaona. Como estamos tomando decisiones, nos la quedamos. Está bueno. Respeto lo que piensan. Pero yo también tengo un feeling con Circe. Y con todo respeto, le están apostando a la yegua perdedora. Sí. Este es Williams. La familia de Guevara. La policía mexicana lo encontró. Eso no quita el billetazo que vos nos debes. No se te olvide. El problema es que ya no tenés la palabra de tu hija para que te respalde. Bueno, y por eso les propuse un trato. Así saldaba mi deuda. Pero, pues, ya que no les interesa, por lo menos denme una semana de plazo y le regreso todo. Los niños van a pagar toda esa plata en una semana. Le dieron una medicina especial. No, no. Tú sabes que se la llevaron porque tu papá le dio una madrina. El imbécil de Diego se metió con mi hija.